Este proyecto está acompañado con talleres artísticos que se van a incorporar al centro de la institución educativa, además del trabajo muralismo que se va a hacer, así que están todos cordialmente invitados también para participar de este muralismo. Tienen que ir con ropa de bombardeo porque quedan todos. Y el mandalao para no sale de la ropa. Y Marina Orón, ella es la persona que está a cargo también de poder rescatar, a través de un documental, la experiencia que está realizando acá en Bío Bío. Además, ella le va a comentar un poco de la misma experiencia que se realizó en Argentina y va a sacar extractos, grabaciones de la experiencia que archiva en los colegios. Ahora está grabado también con su cámara, de la misma situación que se está gestando de inauguración. Y se va a llevar nuestras imágenes para allá, para que nos guste la pena. Un fuerte aplauso por favor, por favor. Agradecerles a toda la comunidad, al alcalde, a Felipe, a todos ustedes por la oportunidad de poder estar acá y por la bienvenida y por todo lo que nos están brindando. Bueno, yo me llamo Marina Orón, soy la directora de la película documental en la que va soñando. Y esto fue una idea que surgió hace tres años. Primero, estábamos con María Lourdes y bueno, soñábamos unos sueños locos de poder hacer, ir a diferentes lugares, hacer arte, documentarlo, tener el registro, porque generalmente se hacen los murales y nadie sabe qué pasó, cómo pasó la historia. Y bueno, y así comenzamos. Y en la primera etapa estuvimos grabando en la provincia de Tucumán, en un pueblito que se llamaba Tijuana, donde también es como acá, gente así, de pueblo, de así como ustedes, muy tranquilo, mucha naturaleza, hicimos murales. Y fuimos dos años, en eso, es decir, que esta película son dos años, que ahora se dan en 20 minutos. Pero han variado personas, han variado chicos, se han integrado jóvenes. Y bueno, es lo que se ve en el documental. Y bueno, yo ahora, para mí la estrella del documental de Chile es Laja. Así que es como que, bueno, si primero va la primera parte, se va a ir mostrando cómo llegamos y todo, pero la parte más fuerte de la película es la ciudad de Laja, donde se van a ver los murales, los talleres que se van a hacer con los chicos y toda la naturaleza que tengo acá para grabar, así que tengo un montón. Bueno, y todos ustedes van a ser también protagonistas, así que cuando estemos haciendo los murales y se acercan y eso, bueno, van a estar captados por las imágenes. Y bueno, y con la película, el año que viene, cuando se termine de editar, espero que haya sponsors, que me ayuden a hacer toda la parte de edición, la vamos a venir a pasar acá, como ahora, y estamos viviendo pasando la de Tucumán. Y bueno, el arte basoleando no tiene, como dice mi compañera, no tiene fronteras, es decir, no es únicamente que va a ir a Argentina, Chile, es Argentina, Chile y a cualquier parte del mundo que se presente la oportunidad para poder pasar el documental, hacer un proyecto como el que estamos haciendo acá y ir sumando, pues el primer capítulo va a ser Tucumán, y el segundo capítulo de la serie va a ser Chile. Y vamos a ir siguiendo sumando capítulos hasta que hagamos una serie documental de arte, turismo, la parte, si hay parte, me estaban comentando, porque yo quiero saber cuál es la parte más productiva de acá, del lugar, para poder implementar, también mostrar lo que es la parte de la economía. Y que también, eso lo sepan en todas partes del mundo, qué es laja, qué produce el turismo, y que también sea una oportunidad para ustedes, que en otras partes los conozcan, y bueno, y quieran venir a ver los murales, lo que hicieron ustedes. Y bueno, es simplemente documentar el arte que va soñando acá en Chile. Bueno, muchísimas gracias.